en el cuarto menú modo de flash encontraremos las siguientes funciones un flash antes de que esté listo esto quiere decir que así la base no haya enviado toda la carga suficiente a las estrellar lo podemos habilitar o deshabilitar un modo básico default un modo secuencia para poder hacer disparos continuos en una escena en movimiento y modificamos los valores de la secuencia aquí tendrá tres parámetros que se pueden modificar las unidades que queremos hacer que estellen los destellos totales de 1 hasta 20 y la secuencia podemos manipularla en tiempo desde 0.1 segundos hasta 5 segundos tenemos el modo delay para disparos de exposiciones largas con flash donde también lo podemos modificar desde un milisegundo hasta 10.000 milisegundos por ejemplo para la opción de delay podemos ver que la dejamos en mil milisegundos flash mode delay configuración del delay y lo podemos modificar para este ejemplo vamos a dejarla en mil estos mil milisegundos quiere decir que en la cámara vamos a tener un segundo de exposición un segundo con las cortinillas abiertas en el último menú el quinto vamos a encontrar la opción de strobo este también es configurable y lo podemos configurar según frecuencia de hasta 10 hercios hasta un ejercicio y en la duración del strobo desde 5 segundos como máximo hasta 0.5 segundos como mínimo y podemos hacer la prueba los invitamos a seguir viendo sonido cámara acción el playlist del centro de medios audiovisuales del politécnico gran colombiano